Entre cantinas paso mi vida y entre licores me vivo yo Y en cada copa miro a la ingrata que por ser pobre me abandonó Por ser de abajo ya no me quiere y fue tras de otro mejor que yo Yo la maldigo y la desprecio que por dinero ahí me dejó Por eso vivo entre copas y copas para arrancarme este cruel dolor Pero ni al vino mitiga mis penas y solo muriendo descanso yo Entre cantinas paso mi vida y entre licores me vivo yo Y en cada copa miro a la ingrata que por ser pobre me abandonó Por ser de abajo ya no me quiere y fue tras de otro mejor que yo Yo la maldigo y la desprecio que por dinero ahí me dejó Por eso vivo entre copas y copas para arrancarme este cruel dolor Pero ni al vino mitiga mis penas y solo muriendo descanso yo Por eso vivo entre copas y copas para arrancarme este cecito tal deings Por eso vivo entre copas para viajar Gracias.